Andá, vamos ya, corazón, no temas, no te vas a detener Me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volveré a ver O qué tan lejos llegaré en un viaje tiempo atrás En algún lugar alguien me recuerda, sueño que sea la verdad Me recibirán con gran bienvenida, finalmente sin maldad Desde ahora aprenderás en un viaje tiempo atrás Vivo con mi familia, sé que alguna vez también estuve yo A mis padres, con amor los buscaré hasta encontrarlos Paso a paso y sembrando mi esperanza, no sé en dónde iré a parar Voy a un lugar a formar mi vida, cien misterios aclarar Sí, esta es mi señal, hoy he de volver a reunirme con mi paz Y ver por fin mi hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!